Gracias. 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 Lo necesito con la cara que... El más arriba. Aquí está la señora. Acá está la señora. Ya. A ver, tú estás con la señora. Con la señora. Estoy... Ya. Ya. Estoy acá. Ya. 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 Esta es la novedad. No. Así. No. No. ¡Viva el cuadro de Pastaza! ¡Viva el cuadro de Pastaza! Algo se me fue contigo, madre Algo se me fue prendido, madre